Es un producto innovador que combina varias fuentes de energía renovable que producen en distintos momentos del día para ampliar al máximo el número de horas en los que tienes tu propia producción. Es un concepto nuevo creado para darte tranquilidad y para que ahorres lo máximo durante 30 años. El primer pack de mix energético que tenemos a la venta consiste en un panel solar de 660 vatios en nuestro parque solar de Menorca y el equivalente a 100 vatios de una miniturbina en nuestra central hidroeléctrica en el río Pichuerga. Cada pack tiene 760 vatios de potencia. Un solo pack te va a producir 1.158 kilovatios hora de energía al año, lo que equivale a más de 9.000 euros de ahorro en los 30 años de vida útil del producto. Puedes comprar tantos packs como necesites para cubrir tus necesidades.